un saludo a mi compa leo que está trabajando en con los pilles con su jefe creo que anda por los pies con ericó crees si no estoy mal creo que con ericó ni un jefe compa leo saludos ahí papá hay un trabajito hay que vamos a chingarnos este sábado sábado lindo sábado lindo aquí les vamos a decir una idea mire cómo está este trabajito chulo hermoso guapo este trajeto lo vamos a chingar hoy como hay que aquí pero vean este trabajo está pero saben por qué porque mire la electricidad y nosotros como solo venimos a chiroquear y miren la paipa como estaba ahí no lo tenemos que cortar ahí para subirlo para arriba entonces este trabajo son sugerencias de que ustedes deben de cobrar extra porque el trabajo quitan tiempo y nadie se los quiere pagar porque si ustedes lo hacen rápido pues la gente mejor para ellos pero no para uno oportunas pierde más tiempo que nos vamos a perder mínimo una media hora arreglando esto así es que consejo y sugerencia cobren celos esto es extra si es que nos vamos con más vídeos bueno mi gente así quedó el trabajito como les estaba mostrando desde hoy que estábamos trabajando como ya lo hicimos todos el otro otro cuarto también es una casa vieja que en verdad nos nos llevó tiempecitos sólo eran 20 algo de hojas pero casi no lo hicimos en empezamos a la 8 terminamos ahorita las que a las dos y media sólo nos llevó todo este tiempecito por esas hojitas es porque allí específicamente en ese lado allí este le faltaba un pedazo de frame y le hicimos frame a este lado a este otro lado hicimos un frame en aquel ceiling y aquí en este también entonces esos son los cobros que hay que hacer extra la gente no hay que hacerse los regalados porque se mal acostumbran y después le hacen a usted subir o sea le hacen hacer más trabajo de lo normal entonces mi gente estamos subiendo más videitos gracias por todo lo que están suscritos ya somos 400 y algo así es que muy pronto vamos a llegar a la cierta cantidad y vamos a los premios pero vamos ahí deja tu like comenta que eso nos ayuda a llegar más gente y subimos más vídeos nosotros uno cada semana subimos porque la verdad que no nos da tiempo por él por mucho trabajo así es que entonces ahora aquí está la cosa como yo les estaba cuando nos hicieron quitar 1 2 3 4 4 hojas y esos hojas y estar teníamos colocando nosotros y como nosotros venimos hacieron que haría tapear o sea que cuando nos llaman eso se supone que esté listo porque nosotros venimos dos días nada más así lo que había terminados entonces ya usted le quitan tiempo cuando por viene por contrato ahora si es por ahora pues no hay un problema mejor para usted que otras que le hagan quita la hoja para atrás todas pero no cuando es por contrato entonces ahí viene ahora si le hacen quitar o te horas y ahora tenía colocadas eso se cobra doble o sea le va a cobrar lo que le he cobrado por hoja le vuelve a cobrar otra vez extra es un extra entonces esos son los cobros que hay que hacer que están a las personas y las personas no lo entienden pero por cuando es por ahora no importa está la diferencia cuando es por ahora no importa porque porque a usted le beneficia hace más horas pero ahora cuando usted viene por contrato así no quiere vivir ahí no le conviene a usted quitar hojas sino si no le cobra usted eso a usted le quita el tiempo y entonces ahí el que va a perder baja de lute así es que por ejemplo esas son las condiciones que hay que tomar en cuenta cuando uno va a hacer un trabajo por ejemplo lo que dice ya está listo ok chévere vamos vamos a colocar si lo que hay de pie es decir la gente dice este mira este quítame esto que la luz por ejemplo aquí en la luz y la luz tuvo problemas aquí en este baño en los tres baños tuvieron problemas lo de la luz porque hicieron cambios variaciones entonces ese no es mi problema mío el problema del otro entonces y como yo mejor venía por contrato eso tiene que cobrar lo uno extra porque si usted le hacen quitar hojas usted pierde tiempo y la gente no lo entiende el bañito como trabaja antes y ahora aquí tenemos problemas con esos con ese poco que está ya y se acuerdan de lo que le había mostrado los tubos así va quedando los tubos pero ahí vamos a tratando de remandarlos todos porque casa vieja como de nuevo pues fuera nuevo cuadradito un quesito con panecido pero como es casa vieja toma chango así es que nos vemos chicos ojo con eso cualquier cura de estos no se duerman no se duerman la mayoría ya lo sabe los que no saben los que están iniciando son los que no saben entonces estos son los que para eso subió vídeo por profesionales ellos fueron a estudiar a marte creo yo porque la luna fueron a estudiar ellos para eso porque los vídeos que yo subo según no son buenos pero es porque ya saben y los que no saben pues ahí tienen una idea en estos vídeos que yo subo porque yo digo la neta no todos dicen precios y no todos dicen ustedes hay que curar esto hay que curar esto todo lo dice no les conviene porque ellos les van a quitar el trabajo y otra gente aprende y hace su compañía mucha gente envidiosa no deja que mucha gente crezca así sucesivamente por eso que tiran muchas piedras así es que los chicos son sus comentarios de su like vivos pues vivos vivos mi gente porque es para que subamos más que más vídeos más chingones con más sugerencias y más enseñándoles más cosas